Hola, mi nombre es Beatriz Henao, soy la gerente de Samitur SAS, nosotros somos una agencia de viajes, estoy participando en el curso de fotografía y marketing digital con la Cámara de Comercio de Ibagué, con la Secretaría de Desarrollo Económico de Ibagué y a cargo del profesor Oscar Balbuena. Participar en este seminario, en este curso, ha sido algo bien interesante porque hemos adquirido muchas herramientas, hemos conocido muchas herramientas que nos sirven en nuestro proceso de turismo, es un proceso bien interesante, hemos practicado cosas muy buenas, hemos hecho trabajo de campo, trabajo bien interesante y hemos contado con el apoyo del instructor, que es una persona que nos ayuda muchísimo. En el proceso que hemos adelantado, hemos encontrado muchas herramientas buenísimas para poder trabajar. Estos cursos, estos seminarios que nos están dando, son cursos bien interesantes que se pueden aprovechar muchísimo, no sólo para nosotros como empresas prestadoras de turismo, sino también para la ciudad en general. Entonces es bien importante que estos cursos se sigan dando y que los sigamos aprovechando para poder sacarle lo mejor que podamos. Son herramientas importantísimas y espero que cuando hagan convocatorias todo mundo participe. Gracias.